Si comparte el escepticismo o las dudas de García Baliño acerca de la psicología contemporánea a la hora de afrontar el mal, el mal más inexplicable y absoluto. Y luego también me gustaría que me diera un punto de vista sobre si es abordable o no el mal para usted. Si es, perdón. Abordable o no, no solo desde técnicas psicológicas, que yo desde luego desconfío de ellas, sino abordar algo que te supere y te transforma. Bien, a ver, discúlpame porque ando con los nervios. La primera, sobre todo, si compartes el escepticismo hacia la psicología contemporánea. Como ustedes sabrán, Ignacio García Baliño es psicólogo, con lo cual no puedo competir con él en ningún aspecto. Sí que desde una perspectiva personal diría que una sociedad profundamente enferma provoca mucha enfermedad. Y yo creo que hay mucha gente, sobre todo los adolescentes, que se enfrentan a un mundo que rechazan. Y bueno, ante esa tesitura hay una serie de comportamientos que nos pueden parecer abyectos y aberrantes, pero que si los analizamos desde una perspectiva de adultos, quizás estamos plantando con nuestro ejemplo la semilla de que esas cosas sucedan. El poder por el poder es algo que vemos cada día en nuestra prensa, radio y televisión. Y bueno, los comportamientos donde la ética no tiene cabida están ahí. ¿Se comparto el escepticismo? Pues no. Yo creo que una sociedad evolucionada y compleja... Déjame recomenzar. Mi abuelo no tuvo adolescencia. Mi abuelo con siete años le pusieron un puro en la boca, le dijeron ni eres un hombre y a poner ladrillos. Y ese día pasó de niño a adulto. Yo pude formarme hasta los 30 años, con lo cual eso indica que ese periodo de tiempo de la adolescencia es algo, una construcción cultural psicológica que se inventa con el advenimiento de la revolución industrial cuando la gente pobre de soledad puede coger a sus hijos y educarles. Y hacer que se enfrenten y empiezan las vocaciones y empieza el ir por la vida, elegir el camino que quieres seguir. Lo que digo, una sociedad tan compleja como la que vivimos requiere que prestemos muchísima atención a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y seguramente muchos de los problemas que suceden a edades ya más tardías se podrían haber solucionado si en su momento, tanto desde las familias como desde la escuela, como desde el mundo de la política, como desde la propia construcción de nuestra sociedad, los valores con los que vivimos fueran diferentes. No comparto ningún esteticismo. Sencillamente te diría que hay que seguir peleando para tener una sociedad lo más sana posible. Yo lo preguntaba porque viendo su extraordinaria película, por cierto, y la novela magnífica de Ignacio, tenía la sensación en ambos casos de que compartían la tesis de que ante el mal más absoluto y radical y no hay ni causas, ni explicaciones, ni recetas. Bueno, te podría contestar diciéndote que la medicina moderna, sobre todo la psicología moderna, tiene una tendencia bastante exagerada hacia la biologización de cualquier síndrome y se conformen enfermedades con síndromes, con síntomas. Y obviamente para todos estos síndromes, si habéis visto la película, sabéis que hay un momento en que Julio, cuando enfrenta en el jardín a José, le habla de si estás estresado le llaman mobbing, si tu hijo el bullying, eso está muy bien, pero no olvidemos que detrás también hay unos medicamentos que se venden para esos síndromes y esos síntomas. Y muchas veces, pues bueno, es lo que te comentaba, que tendremos a biologizar excesivamente y a veces hay cosas que son inexplicables desde el punto de vista médico. Igual que hay un síndrome, perdón, sí, un síndrome que hace que hay una serie de personas que no sientan dolor, o sea, pueden estarse quemando con una llama y el olor de ese, o sea, y eso parece inexplicable. Yo creo que hay personas que no sienten empatía hacia los demás, no sienten ningún tipo de dolor ante la desgracia ajena, ¿no? Y eso existe, ¿no? Y es que además tenemos casos tan notorios de falta de empatía, ¿no? De sociopatías, pero ya te digo, yo si me preguntaras, ¿hay aquí entre estos actores en esa película algún caso así? Y te diría que no, no tiene por qué, o sea, creo que el etiquetado como enfermedad no deja de ser una excusa que nos autoimponemos para justificar nuestro buenismo, porque en nuestra buena fe somos incapaces de creer que existan seres así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!